Bueno, acá hay un conflicto de larga data respecto del tema de la salud que se ha producido en el hospital municipal. Podríamos decir que para no irnos tan atrás, a partir de la asunción de Miguel Garaglione, el actual intendente, en el año 2007, ya se van a cumplir 10 años, lleva dos periodos y medio al frente de la comuna, bueno, implementó cambios en el sistema de la salud en el hospital municipal, que es el único efector de salud que tenemos en la ciudad, y a partir de allí se han venido produciendo enfrentamientos crecientes, podríamos decir, entre los médicos o los profesionales de la salud del hospital municipal con el departamento ejecutivo, que de alguna manera no logran terminar de superarse, bueno, hasta llegar a la situación que vivimos hoy. Los reclamos tienen que ver por una situación salarial, tienen que ver por un colapso del sistema de salud, ¿cuáles serían los principales ejes de este reclamo? En realidad, con la llegada de Garaglione al municipio, se implementó la carrera médica hospitalaria, que podría considerarse en principio como una situación ventajosa para los médicos, había dado cuenta que antes solamente tenían contratos y la situación laboral era bastante precaria, pasaron a tener dependencia, a ser empleados del municipio, pero eso también ha llevado a que el departamento ejecutivo exija un montón de cuestiones, de cumplimiento permanente, que bueno, ha ido llevando a este tipo de enfrentamientos, se podría decir. ¿Tiene que ver con la cantidad de horas de trabajo, por ejemplo? Exactamente, horas de trabajo, guardias, acompañar las ambulancias muchas veces cuando hay que trasladar enfermos, tiene que ver también con cambios de horarios y de días para los profesionales, que muchas veces les provoca superposición de tareas con otras funciones que cumplen por ahí en hospitales o clínicas de la región, bueno, una serie de situaciones que han ido tensando la situación en el tiempo y bueno, eso ha ido provocando en algunos casos renuncias de profesionales que se han terminado yendo del hospital, en otros casos se los ha despedido directamente y digamos que ha ido creciendo el enfrentamiento a través de estos años. Y cuál es la opinión, recordemos que estamos hablando justamente con un periodista local, con Mario Cipolone, cuál es la opinión de la comunidad de San Cayetano, digamos, ¿tiene una opinión formada sobre este conflicto? ¿Hay apoyo hacia los docentes, hacia la gestión municipal? En realidad la población lo que reclama es soluciones, o sea, pretende que se le brinde un buen servicio en el hospital y a veces se siente presa de esta puja donde el Ejecutivo, digamos, se mantiene en su postura de llevar de riendas cortas a los profesionales y bueno, en definitiva lo que la población pide es una solución para este problema, más allá de que se entienda que la razón puede estar un poco más de un lado o un poco más del otro, lo que se pide es que se solucionen los problemas.